El running o atletismo es un deporte que en la actualidad se encuentra en auge en donde muchas personas lo están practicando por eso en la fundación santa fe de bogotá te invitamos a participar de nuestro chequeo deportivo en donde previamente a una carrera vas a tener una evaluación completa por medicina del deporte nutrición deportiva y otros especialistas que nos acompañan algo muy importante no todas las personas corren para tener un tiempo tenemos un grupo de pacientes que corren para no correr no corren para tener un tiempo no corren para tener una marca o para ser mejor que otros muchas personas inician el running porque quieren salir del estrés del trabajo porque quieren correr con sus hijos con sus mascotas por eso te invitamos a ser parte de nuestro equipo de corredores Gracias por ver el video